Y sacan a bailar Y esto es La nueva generación de la cumbia Y el grupo Suena bonito, suena bonito Y como dice, como dice Te conocí sin querer Tu y yo no es por amor Se denunció a tu carita El sufrimiento y el dolor Tus ojos tristos y lloros Llorando, te pregunto si todo está bien Me dice llorando, estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Juntos con vos, caminando En busca de amor En busca de amor Sin ser Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados Donde se va a bailar Y donde está, donde está esa grasa bailadora Hoy no va Y se va Hasta Chocotilla Con Chiarri Paridalgo México Me conocí Sin querer Tú llorando Por amor Se te nota En tu carita El sufrimiento Y el dolor Tu sombra cristalino Yo los ojos Pregunta si no Está bien Me dice Llorando Estoy sufrido Por él Tú llorando Por él Y yo por ella Juntos Cambiando En busca de amor En busca de amor Sin ser Tú llorando Por él Y yo por ella No corre con Dios En el amor Somos olvidados Por él En la piel De amor Que amete Sigue el sabor Del grupo ¿Qué quiere discos? Seguimos con la música De los temas que traemos en este disco Baila conmigo ¿Quién quiere bailar conmigo? ¿Quién quiere disco? Ahí le va el disco, miren Ahí va Sale Y esto dice Baila Baila conmigo Y dice ¡Eh! ¡Eh! Y oye qué sabor Y esto es La nueva generación de la cumbia ¡Esto dice Se va bailando, se va bailando! Te conocí en un baile Bailando una rica cumbia Me enamoré Me conquisto Esa forma Donde me tendré Un movimiento de cantar Tu figura Me enamoré Muy sexy Tu faldita Y ese trofón Me enamoró ¡Ve! Baila conmigo Bailame Sedúceme Oye Mi linda nena Te duela Conmigo Se oye La En producciones Time Music Record Y oye qué sabor Se la cumbia Se la cumbia O no más O no más Me conocí En un baile Bailando una rica cumbia Me enamoré Me conquisto Esa forma Me enamoré Tu movimiento De patria Tu figura Me enamoré Muy sexy Tu faldita Y ese trofón Me enamoró Ve baila Baila conmigo Bailame Sedúceme Oye Mi linda nena Ve baila Conmigo Y se va Hasta Zapopan Jalisco Saludando A la troncetísima Fulanita Y oye no Y esto es El grupo Chichikor Para ti A ver Esos aplausos Esos aplausos No se escuchan